Dándote en camisa de un cebarán, dame mamón Que no quieres nada, lo veo Que lo bueno para ti, no vale nada Te pasas la vida rebotando en las esquinas Entre vicio raro con el suelo hace cantina Dices que sufrí todo de visita Que de algo hay que morir, sé que es la vida Todo lo que está, la matriera Que la dueña se lo que antes era Todo lo que pasa, mi palabra me hachanse La dueña tiene un futuro porque la de tu poder A tu mano de tu amigo era tu chance Puntame la espalda de ese infierno delante Puntame la espalda de ese infierno delante Yo le cuando las patas vive el alma De esa la madre no me prende nada Tengo el tan amigo que a tu madre me sacaste Las últimas lágrimas de amor para que tan te quede La calle a veces que todo solo va Tu madre ha dicho que me te perdona todo Todo, todo está en la tierra Tengo el tan amigo que a tu madre me sacaste Las últimas lágrimas de amor para que tan te quede La calle a veces que todo solo va Tu madre ha dicho que me lo he dicho Poco a tu madre me sacaste La calle a tu madre y el infierno de mi arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!